Buenas tardes, les doy la bienvenida al examen de grado de Giorgio Loviano, donde el profesor Luis Avieso es su profesor guía y el profesor Carlos Contreras es su profesor coguía. En mi situación soy profesor integrante y me toca presidir este examen. Como corresponde, Giorgio ahora va a realizar su presentación y después vamos a tener una ronda de preguntas y la deliberación de la comisión. Puedes empezar. Genial. Bueno, mi nombre es Giorgio Loviano, estudiante de ingeniería civil industrial y les voy a presentar lo que fue mi tesis titulada Método de Desarrollo y Fortalecimiento de Experiencias Económicas Complementarias en comunidad lafquenche de la región de la Araucanía. Bueno, a modo de contextualización, esta tesis se focaliza en la zona lafquenche de la región de la Araucanía. Los lafquenches son un grupo del pueblo mapuche que, tal como su nombre lo indica, son la gente del mar, es decir, que se ubican en la parte oeste del continente, ubicándose, su gran mayoría, en las comunas de Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Smith y Toltén, donde se desarrolla esta tesis. El pueblo mapuche ha tenido un desarrollo económico histórico de cerca de 12.500 años, siendo en primera instancia de recolección y casas, es decir, actividades de subsistencia, pero desde hace unos mil años que realizan actividades como la ganadería, la agricultura y, posteriormente, comercial como sus principales actividades económicas. Ellos han sido reconocidos como una potencia agrícola, ganadera y comercial, y siendo reconocidos como un país rico y fuerte. Pero desde hace 200 años, luego de la invasión del Estado chileno, este desarrollo se ha visto limitado, quedando las comunidades en extensiones pequeñas de territorio y la campesinización como actividad única. Esto ha generado un problema con la falta de tierras, ya que no pueden realizar tanto sus actividades de subsistencia como otras actividades económicas como la ganadería y la agricultura. Esto se suma a las dificultades de la región de la Araucanía como una matriz productiva altamente contaminante y con una percepción mayormente negativa de la población y a apoyos poco pertinentes tanto desde el punto de vista estatal como de otros actores externos, donde al momento de apoyar estas experiencias no se contemplan las actividades que realiza la comunidad, generando dificultades y generando que los proyectos fallen. De esta forma, generan vulnerabilidad y pobreza en la población. Yo me voy a focalizar en los apoyos poco pertinentes, ya que es donde podemos atacar desde la ingeniería industrial, pero considerando también las otras características. Como objetivo general es proponer un método de desarrollo y fortalecimiento de experiencias económicas complementarias en comunidades afquenches de la región de la Araucanía como insumo de actores externos de las comunidades para que puedan realizar un apoyo más pertinente. Bueno, primero que nada se realizó un benchmark en Latinoamérica considerando experiencias comunitarias, ya sean rurales o indígenas y generando, viendo factores que podrían ser más influyentes en el éxito o fracaso de un proyecto en comunidad. Estos factores pueden ser tanto similares entre ellos o particulares de cada lugar, por lo que reconocer los factores particulares de la zona afquencha de la región de la Araucanía es clave para el desarrollo de esta tesis. Bueno, la metodología consta de cinco fases. Las primeras fueron entrevistas a los principales actores externos de la zona, generando una lista de los diez proyectos en comunidades más exitosos reconocidos. Luego se realizan entrevistas en profundidad, semiestructuradas y presenciales a estos líderes de proyectos exitosos, preguntándole por la historia del proyecto, por sus quiebres, sus logros, sus necesidades, una definición de éxito, y recopilando insights importantes y los factores que más influirían en el éxito o fracaso de un proyecto. Luego se realiza una encuesta a cada líder de proyecto exitoso de estas diez experiencias, preguntándole por las brechas reconocidas, por los criterios de éxito a partir de su definición de éxito, y por los factores que serían más importantes. Luego de esto se realiza un análisis FODA, que se presentará a continuación, y el método de desarrollo como tal. El análisis de resultados es el análisis FODA, que contempla todo el trabajo anterior, es decir, no solamente la parte de la encuesta, y también, vamos a decir que, como es para nuevas experiencias, enfocalizado en nuevas experiencias, pero a partir de experiencias exitosas, lo que se consideró como un logro por los líderes comunitarios va a ser considerado como una oportunidad lograble, y lo reconocido como un quiebre va a ser considerado como una amenaza latente. Por ejemplo, la alta asociatividad y los principios y valores generalizados considerados como fortaleza, vienen dados directamente a partir de la encuesta, donde todos los líderes comunitarios lo evalúan con puntaje máximo, pero hay otras características como las actividades de subsistencia, que se consideran a partir de la caracterización de las comunidades, las cuales todas realizan actividades de subsistencia y las consideran como importantes, pudiendo decir que en momentos de pandemia han logrado mantener una seguridad alimentaria, por lo menos debido a estas actividades, pero que se relacionan directamente también con una menor cantidad de tiempo disponible, ya para el proyecto, para otro tipo de proyecto, ya que ocupan parte de su tiempo en estas actividades de subsistencia. Esta debilidad se considera una característica interna no abordable, es decir, una característica a tener en consideración. Bueno, por el lado de las oportunidades, reconocemos que hay la oportunidad de mayor cantidad de proyectos, que viene dado por una percepción de los líderes comunitarios, donde indican que mientras más proyectos haya, es mejor para todos, y la amenaza del mito del mapuche terrorista, viene dado de los quiebres, surgidos principalmente en proyectos de turismo, donde dicen que los han visto una disminución de clientes, y los que llegan lo hacen con miedo. Bueno, luego de esto, se relacionan las características externas con las características internas, para poder crear estrategias para el desarrollo del método. Por ejemplo, que los beneficiarios sean locales, es decir, que se les ofrezca trabajo, o se les compren los productos a la gente de la localidad, se relaciona directamente con la alta asociatividad propia del pueblo mapuche, y los principios y valores generalizados, donde prima lo comunitario con beneficios locales, por sobre otras características, que también, bueno, los beneficios locales, se relaciona directamente también con la debilidad, que hay bajas capacidades, es decir, aunque se quiera ofrecer trabajo, hay algunos trabajos que no se pueden ofrecer, ya que no están las capacidades disponibles. Otro ejemplo, es la burocracia en patentes, permisos y resoluciones sanitarias, que se relaciona, que ha generado quiebres en los proyectos, como la parálisis de algunos proyectos, que se relaciona directamente con la fortaleza de características organizacionales, y la debilidad de bajas capacidades, donde vemos el caso de la web mapu, donde al sacar un permiso sanitario, solamente apoyado por actores externos, se demoran dos años, pero luego, en una segunda instancia, otro permiso sanitario, pero con las capacidades ya instaladas, es decir, ya habiendo aprendido a hacer este trabajo, sumado a características organizacionales de alto nivel, y reconocidos como fortaleza, se demoran solamente seis meses, es decir, un cuarto de tiempo que el anterior. También se relaciona directamente con la debilidad de que no hay buena conectividad, tanto en señal y en internet, que se relaciona directamente con la burocracia. Bueno, luego de esto se realiza el método de desarrollo, que consta de cinco fases, la primera es de iniciación y contextualización, y se busca reconocer particularidades, tanto económicas como culturales, del proyecto y la comunidad. Es decir, reconocer cuál es el desarrollo económico actual, qué actividades realizan, y la cantidad de tiempo que disponen para el proyecto. Teniendo estas dos características en cuenta, vamos a evitar que las actividades que se realizan actualmente, se dejen de realizar. También es muy importante que el origen del proyecto sea propio de la comunidad, y no llegar con una idea preconcebida de proyecto. También se considera muy importante el analizar la factibilidad de una figura legal, si es que lo requirieran, y establecer previamente los alcances del apoyo. También es muy importante la planificación del proyecto desde sus orígenes. La segunda fase de desarrollo del proyecto, y se busca tanto reconocer las capacidades que se requieren, junto con capacitaciones con un buen traspaso de información. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez la comunidad sea capacitada, en una segunda instancia no requieran de capacitaciones nuevamente, ni de apoyos externos, ya que tienen las capacidades disponibles. Ojalá pudieran capacitarse entre las comunidades, haciendo capacitaciones con un muy buen traspaso de información. También se considera uno de los principales factores más importantes, que el líder sea motivado y proactivo. Si es que no lo es, se deben realizar talleres de liderazgo. Obviamente no escoger un nuevo líder, ya que esto lo escoge la comunidad. Y debe haber un equipo de trabajo de alto rendimiento, que acompañe a este líder motivado. Además, se deben ver los requerimientos específicos que tiene cada proyecto. Es decir, para los proyectos turísticos, que al menos haya agua potable, y para los proyectos agrícolas, que al menos tengan tierras. La tercera fase es de potenciamiento del proyecto, y se busca, bueno, aprendizar los aprendizajes que requiera la comunidad, aunque no tengan que ver con el proyecto. También la creación de contactos, primando los contactos intercomunitarios, potenciando también las actividades de subsistencia, que como ya dijimos, era reconocido muy importante por las personas de la comunidad, priorizando la calidad por sobre la cantidad, y generando redes para las ventas como canales cortos de comercialización. La cuarta fase es de consolidación, y se busca, bueno, reconocer el nivel de los factores analizados como importantes. También eliminar la mirada asistencialista para lograr una mayor autodeterminación y autogestión, priorizando la colectividad por sobre el individualismo. Y también se considera muy importante la creación de planes estratégicos y una evaluación de factibilidad económica al comienzo del proyecto. La última fase son consideraciones para evitar quiebres, es decir, son preguntas relacionadas con quiebres surgidos y con estrategias de solución. Por ejemplo, ¿qué se hace si es que el líder tiene un problema, como una enfermedad? Bueno, se propone tener un líder de reemplazo. ¿Qué se hace si es que un evento fracasa? ¿Cómo evitamos que los miembros se desmoralicen? Donde se plantea tener varios objetivos a corto, mediano y largo plazo, es decir, que si están incumpliendo uno, pudieran estar avanzando por otro lado. ¿Cómo evitamos también la separación del grupo por movimientos un poco más individualistas? Tal como se decía, crear objetivos para el proyecto, pero también crear objetivos para la comunidad, para que vayan en línea. También cómo vamos a trabajar los mitos instalados, como este de Mapuche terrorista. Y ya que los principales afectados son los proyectos de turismo, se propone realizar un turismo más participativo, para cambiar la percepción de los clientes. Como hacemos también con la conectividad, donde se propone la creación de espacios comunitarios con incorporación de tecnologías. Y cómo evitamos problemas propios del turismo, como el encarecimiento de la zona, que a veces provoca migración. Donde se contempla el caso de Isla Yepo, donde no dejan entrar proyectos extranjeros, que se considera una buena solución. O también, como se vio en Costa Rica, que hay precios diferenciados. Bueno, a modo de conclusión, los proyectos complementarios en comunidad traen beneficios, tales como disminuir la migración, ofrecer beneficios locales, lograr una mayor autodeterminación y autogestión, o resolver las necesidades básicas de la comunidad. Todo esto sin afectar las actividades que se realizan actualmente. Además, los proyectos en comunidad tienen ventajas que se pueden incorporar por parte de Chile, como la alta asociatividad, como factor de potencia, el colaborativismo por sobre el individualismo, el no competir y la protección de los recursos. Además, hay una nueva mirada protectora del medio ambiente a nivel mundial, que se relaciona directamente con los proyectos sustentables del pueblo mapuche, que también se podría incorporar por parte de Chile. Además, hay serios problemas de políticas públicas que se deben resolver, tales como el agua potable para algunas comunidades, la falta de internet, de señal, y poca conectividad en caminos, también el flujo de la información, que no es muy bueno, y el conflicto de las tierras también. Además, hay una gran desconexión entre lo que piensan los grupos tomadores de decisiones y las comunidades que no contemplan las aspiraciones de las personas ni su buen vivir. Bueno, como propuesta de trabajo futuro, se propone un ecosistema de proyectos intercomunitarios, que en realidad ya funciona como un ecosistema de proyectos, pero este se basa en la instalación de capacidades puntuales por grupo o por comunidad, pudiendo apoyarse entre ellas y no requiriendo de apoyos externos, siendo estos apoyos más pertinentes y logrando de esta manera mayor autodeterminación y autogestión. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Giorgio. Ahora me corresponde a mí como integrante hacer la primera pregunta. A mí, bueno, me gustó mucho tu tesis. Ya lo comenté con los otros profesores. Es un tema difícil. Dije antes, es un tema que tiene que ver con muchos proyectos, muchas historias de fracaso. Yo creo que el aporte de tu tesis a establecer una metodología y una forma de trabajar distinta es una esperanza, digamos, para muchas comunidades que se ven involucradas en proyectos que más que un beneficio termina siendo un costo económico o organizacional o de distintos tipos. Y yo creo que eso es importante. Mi pregunta va en tu conclusión con respecto al rol que juegan las organizaciones, la desconexión entre los grupos tomadores de decisiones y las comunidades. Típicamente, tanto fundaciones como organismos públicos tienen como una especie de banco de proyectos que tienen que desarrollar en un territorio determinado. Y que no incorporan cuál es la opinión y las necesidades, bueno, todo lo que tú has planteado acerca de lo que la comunidad quiere desarrollar. A mí una parte que me gustó mucho, mucho de tu trabajo fue la parte en que categorizas la encuesta, los factores organizacionales, de capacidad, de relación con la comunidad, los factores de calidad, factores de apoyo, etc. Y tú lo usaste muy bien en el ODA después, pero yo creo que un instrumento como este sería una súper buena alerta para esas instituciones para que no hicieran como una prefactibilidad de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito más sobre ese instrumento en que definen las brechas y los factores y cómo lo ves como una etapa incluso antes de la iniciación, de cuando implementas la metodología. Claro. Bueno, igual también lo que se propone es realizar un análisis FODA para cada proyecto, ya que este análisis FODA es un análisis un poco general que sirve como insumo para luego realizar el método, pero cada proyecto también es súper diferente entre ellos y cada comunidad podría tener sus propias debilidades y sus propias fortalezas. Entonces, claro, la categorización de la encuesta sirve para realizar esto, pero tiene que realizarse específicamente para cada proyecto porque, bueno, cada proyecto es demasiado diferente. la caracterización del método también viene dado por un fuerte análisis en terreno. Entonces, también, como hablábamos en los cursos de antropología que tomé, se debe establecer un buen contacto con la comunidad. En un momento pensé en realizar muchas encuestas, es decir, como la entrevista a estos 10 proyectos comunitarios y luego realizar varias encuestas. pero esto no se considera oportuno porque también hay que establecer un buen contacto con la con cada organización, con cada comunidad, establecer un lazo de confianza también. Entonces, eso también es una dificultad de la categorización de la entrevista. Es uno de los principales problemas, ya que en pandemia es un poco difícil de realizar. Pero, claro, yo lo considero importante al menos. Es decir, la pregunta es si tú le pudieras recomendar, por ejemplo, a INDAP, que tenga una línea, ¿tú le dirías algo así como, mire, evalúe bien las capacidades y las condiciones de la comunidad antes de ir e instalar un proyecto? ¿Esa es tu conclusión, podríamos decir? Sí, hay que analizar primero cada comunidad, porque si no, primero ver las características de la comunidad, ojalá realizar este análisis FODA para cada comunidad y no tomarlo como... En realidad esto es un insumo general, pero no un insumo particular. Entonces, para cada comunidad habría que hacer este análisis nuevamente, para que sea más pertinente. Igual se hacen recomendaciones específicas para cada grupo, tanto para el más estatal, más municipal. INDAP igual funciona como mucho más municipal. Y su gran problema en realidad es el flujo de información, donde dicen, tenemos la comunidad de un problema, porque no viene a buscar la información, nosotros le entregamos la información, pero en realidad esto es un problema de ellos, que no le hacen llegar la información correctamente a las comunidades. Entonces también se le plantean recomendaciones generales para los diferentes grupos. Ok, muy bien. Ahora le doy la palabra al profesor Carlos Contreras, para que pueda hacer sus preguntas. Ok, gracias. Sí, Giorgio, es muy interesante todo eso. A mí una de las cosas que se valora, digamos, dentro de lo que tú has hecho, es esta introducción, digamos, que normalmente muchos cientistas, digamos, no resuelven un problema capital, que es todas las políticas públicas al sur del Bío Bío fracasan. ¿Ya? Todas esas políticas. Entonces, más bien desde las ciencias, las respuestas son, cierto, bordean el desconocimiento, bordean las estigmatizaciones y lo folclórico. ¿Ya? Y lo folclórico. Entonces, una de las cosas que, digamos, que en algún minuto lo conversamos, que era muy interesante, digamos, que tú también lo incluiste en tu tesis, esta situación de observar, digamos, a la sociedad Mapuche, cómo es, no como queremos que sea. ¿Ya? No como queremos que sea. Entonces, allí hubo esa reflexión en torno a cómo es la sociedad Mapuche en cuanto a su economía. Una economía de subsistencia y no de acumulación. ¿Ya? Bueno, dentro de tu experiencia, que es muy rica, digamos, en este contexto, esta observación de lo que tú mencionaste de sociedad que acumula versus sociedad de subsistencia, ¿cómo las comparas, o cómo la puedes comparar, digamos, con tu trabajo en Centroamérica? Claro, las experiencias económicas que se analizaron en, bueno, en Latinoamérica en general, también tenían actividades de subsistencia. Y también la iban complementando. Entonces, también veían cuáles son las actividades que se realizan, cuáles son las actividades que se quieren realizar y si es factible. Entonces, claro, por ejemplo, en Costa Rica, que fue, eso fue levantado en terreno también, hice mi práctica 3 allá, una práctica internacional. Se vio que la comunidad, que no era una comunidad indígena, pero sí era una comunidad rural, realizaba la plantación de todo tipo de alimentos, de sus alimentos. Pero, además, tenía esta característica que son las actividades económicas monetarias, que también fue impulsada por actores externos, pero ya han logrado una autogestión de ella, pudiendo complementar tanto sus actividades de subsistencia como otras actividades económicas monetarias que le llamamos. Eso con respecto a Centroamérica. Eso con respecto a Centroamérica. Igual con respecto a Chile, o sea, a la Araucanía. también es muy importante que, claro, yo lo que hice fue hacer un análisis global de la situación económica, pero tampoco me quedé solamente en la teoría que también le, bueno, como se vio también en la etapa de entrevista, todas las respuestas fueron entregadas por ellos. Entonces, yo en ningún momento me puse a pensar como cómo será esto aquí, sino que también le iba preguntando a ellos y lo que no se consideraba por ellos tampoco lo iba a considerar para el trabajo. Aunque hubieran muchas cosas como en la teoría, no se contemplaron todas, solamente lo que ellos creían que era pertinente. Sí, disculpa. Sí, efectivamente esa parte es destacable. Tú realizas una parte teórica, luego vas hacia una parte que es observación y en un tercer momento tú hablas de la actualidad. O sea, hablas del proyecto, si el proyecto es bueno, si el proyecto es malo, si es un proyecto frustrado, las actividades. Yo creo que esa estructura, digamos, también es muy ordenada para entender el desarrollo de lo que tú quieres expresar. Eso yo creo que sería logrado también. Muchas gracias. Profesor Guía, don Luis. Gracias. Giorgio, primero me quiero sumar al reconocimiento que han hecho la profesora Amélie y el profesor Camplera respecto al trabajo. Y conversábamos antes del examen también. Y preguntarte básicamente en una siguiente dirección. que han desarrollado esta propuesta de método. Y pensando en que se nos viene un tiempo donde a partir de una eventual nueva constitución, y digo eventual porque hay que verla, hay que verla terminada para saber cuán nueva o cuán diferente va a ser el aspecto de la actualidad. Desde el punto de vista de las políticas públicas. Desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Qué recomendación global, general, harías tú respecto de cómo la intervención de la política pública en propiciar un fortalecimiento de estas experiencias económicas complementarias, como tú las mencionas en tu trabajo? ¿Cómo debiera pensarse desde lo público el vínculo entre el Estado y las comunidades? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que emparejar un poco la cancha, ya que se ven dificultades propias de las zonas rurales en su mayoría, que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a señal, a agua, todo esto son como recomendaciones para las políticas públicas. Claro, eso con respecto a las necesidades propias que tiene la gente, pero también se deben plantear trabajos un poco más interculturales, es decir, que no solamente se cohabite un mismo espacio, sino que también se tomen decisiones interculturales al respecto. Que se contemplen las tecnologías mapuches al realizar los proyectos en Chile, y no solamente entregar nuestra tecnología hacia el otro lado. Entonces, creo que en este momento las cosas son un poco unidireccionales, es solamente el pueblo chileno el que entrega la tecnología y no incorpora la tecnología de los pueblos mapuches y la afganche. Entonces, claro, y también están súper motivados con la constitución, al menos en los casos que yo entreviste, me preguntaban, ¿y usted cree en la constitución y las votaciones? Y claro, creen que pueden lograr muchas cosas con la constitución, un reconocimiento al menos de cómo un pueblo, o sea, cómo un pueblo que cohabita con Chile y que se puede, porque claro, está el multiculturalismo, que es solamente cohabitar un mismo espacio, que es lo que, bueno, en parte se está haciendo ahora, yo igual creo que es un poco monocultural, no contemplando la cultura mapuche, pero es multicultural también porque cohabita en el mismo espacio, pero no hay trabajos en conjunto, por lo que crear mesas de trabajo, considerando los diferentes actores, podría ser, como yo creo, la mejor solución. Ahora, desde la perspectiva de la fundación para la situación de la pobreza, que era tu cliente, claro, cliente original, ¿no? Original, porque no sé si con el nivel del trabajo, a lo mejor han ido apareciendo otros interesados, dado el tema. ¿Cuál sería tu recomendación específica para ellos, más allá de, más allá del método? Claro. Sí, claro, porque cuando se analizó la fundación, en un principio, se vio que tenían grupos de, o sea, tenían planes estratégicos de desarrollo para las distintas zonas, pero para la región de la Araucanía, primero lo considera como una generalidad, como la región de la Araucanía, proyectos en la Araucanía, que se parecía mucho al análisis, como a los planes estratégicos que tienen en otras regiones, como en Arica, entonces no se contemplan las particularidades del pueblo mapuche y menos del pueblo lafquenche. Entonces, claro, yo en algún momento les dije como recomendación, pero todavía me falta una última reunión donde, como con mi propuesta, es que realicen estos planes estratégicos, pero más locales, para cada grupo en particular, es decir, un plan estratégico para apoyar proyectos, al menos mapuche, al menos lafquenche también, los diferentes pueblos, se tienen que considerar, ellos, yo siento que no consideran esta diferenciación entre los pueblos, que es muy importante, y también el que tampoco consideran los diferentes proyectos, si son en comunidad, si son mapuche, o si son chilenos, sino que apoyan de la misma forma a cada proyecto. Entonces, claro, se puede hacer como un poco algo más global al momento de apoyar esta experiencia. Lo que sí hacen es realizar capacitaciones a todas las personas que trabajan de la fundación, al comienzo de un proyecto, entregándole herramientas un poco más antropológicas, explicándole la relación, cómo se relacionan con las comunidades mapuches, se les hace una breve introducción, pero esto no se tiene al momento de crear los planes estratégicos de apoyo. Entonces... Una pregunta cargada de algún grado de prejuicio. Estamos aquí en la unidad de un examen, así que no hay problema. ¿Cuántos los objetivos de la fundación son objetivos de la fundación, o son objetivos que están apuntados a su...? Incumbentes, o no incumbentes, a su destinatario, por llamarlo de alguna manera, que no tengo un nombre bien preciso, voy a ponerle, pero... ¿Qué quiero decir? Voy a hacer una analogía con las circunstancias que me tocó vivir hace varios años atrás. ¿Ya? Bueno, una vez estando yo de visita en el servicio de cooperación técnica del CERCOTEC, en el mes de fines de noviembre de un año cualquiera, había una gran pizarra puesta en la entrada de la oficina de Santiago, en la calle Huérfano, que decía, hemos colocado X millones de pesos, ¿no? Y la meta es otro X, ¿no? Solo nos faltan 10 millones de pesos. De lo mismo, ¿no? Entonces, conversando con la gente después, el concepto que ellos tenían era que lo que ellos tenían que hacer era colocar créditos, lo cual sonaba muy bien para pequeños empresarios y emprendedores. Pero lo que nadie decía era que el 80% de la plata que ellos colocaban terminaban en créditos fracasados, ¿no? Y en quiebras de estos emprendimientos porque no había ninguna capacidad de análisis previo, ¿no? Entonces, el que llegaba a la ventanilla, tocaba el timbre y le pasaban 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, 8, da lo mismo. Y ellos estaban felices porque estaban cumpliendo la meta de colocar todos los dineros que el Estado les había encargado de colocar. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿cuánto tú tienes un juicio de que de alguna manera los objetivos de esta fundación son más bien autorreferentes, ¿no? O sea, tenemos que hacer 8 proyectos en la Araucanía. No importa mucho lo que resulte, pero hicimos los 8 proyectos. ¿Cuánto eso es así y cuánto crees tú que un trabajo como el tuyo podría cambiar esa lógica y ponerlos más bien en una posición de medirse en su acción por resultados, por efectos, y no solo por acciones que alguien declara que son las que hay que hacer y para adelante con eso, así en forma casi metálica? Claro, sí, hay dos cosas que, bueno, yo creo que la fundación realiza buenos apoyos en las localidades, conoce bien las realidades de las comunidades, pero también está muy enfocada al capacitarnos a nosotros como egresados o estudiantes o titulados para el trabajo con comunidad. Entonces, también, claro, tienen por un lado la mirada del apoyo que se va a prestar y viendo los resultados a nivel de pobreza, que ese también es otro tema, pero por otro lado también se contemplan mucho los aprendizajes que les quedan a las personas que trabajan con ello. Y con respecto a estos resultados que serían la pobreza, bueno, tienen una mirada un poco multidimensional, o sea, bien multidimensional, entonces ven la pobreza como una generalidad, pero ahí también nos encontramos con una brecha porque cuando, bueno, la región de la Araucanía tiene los índices más altos de pobreza reconocidos, pero cuando uno le pregunta a la gente si es pobre, te dicen, no, pero si tú veis pobreza aquí en el, aquí, o sea, tenemos tierra, tenemos comida, tenemos animales, tenemos trabajo, entonces, claro, la fundación lo que busca es resolver los temas de pobreza, pero también qué es lo que se entiende por pobreza, que ese es como... Desde qué óptica. ¿Cómo? Desde qué óptica. Claro. Claro, entonces la ve desde una mirada global, además, no es como cómo es la pobreza para el pueblo mapuche, o cómo es la pobreza para el pueblo chileno, sino que para el pueblo chileno se aplica para todos, que tampoco creo que esté mal verlo de esa forma. Al menos trabajan en una línea, y creo que al menos siguen esa línea. Ok. Pero de alguna manera eso los condiciona a buscar resultados dentro de esa lógica. Claro, sí, yo lo que les decía era que como tienen un gran trabajo en terreno, lo que más tienen es trabajo en terreno, bueno, por ejemplo, el plan de impulso a Araucanía podría haber sido, o sea, al menos postular a proyectos como ese, que tienen que ver como con el conocer el territorio, más que proponer cosas desde afuera, que yo creo que es lo que mejor podrían hacer como fundación, como apoyar el problema de una forma un poco más en terreno, que tan desde afuera como se hacen las cosas habitualmente. Más bien haciéndose cargo de los intereses y necesidades de sus clientes. Claro. Yo creo que, bueno, al parecer el problema es que el problema pareciera que no es un problema. Claro. Porque está viendo, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, hablar de la sociedad mapuche es hablar de pobreza y de terrorismo. ¿Ya? Como tú bien lo mencionas. Se ve pobre, pobre porque no acumulan. Claro. Entonces, efectivamente, la comunidad en el sur, efectivamente, la gente a uno lo invita, venga a seguir acá, si acá nunca le va a faltar nada. ¿Ya? Entonces, pero claro, ¿qué es lo que no hay? No hay cosas, no hay cosas de consumo, y como la sociedad no consume, y frente a la estadística, hoy día se nos mide a partir del índice de desarrollo humano. ¿Ya? Y el índice de desarrollo humano mide, es una canasta, ¿cierto? Que se hacen unas ecuaciones algebraicas y se determina cuál es el nivel de consumo de cada sociedad. Y eso está a nivel internacional. ¿Cierto? Desde la OCDE, viene desde allá. De esa forma medimos la realidad. O sea, la realidad se mide desde el consumo y desde el desarrollo. Entonces, sin embargo, hay sociedades que no están dentro de esos contextos. ¿Ya? Dentro de la sociedad Mapuche, los valores más importantes es el honor, la palabra. ¿Cierto? Claro. Los reche, ¿cierto? Esa, la gente verdadera, la gente que es capaz de ser siempre una persona honesta. ¿Ya? Ese tipo de valores. ¿Ya? Y bueno, estamos lejanos, digamos, lo que brilla en la antropología es que reche significa otro estadio étnico. ¿Ya? Se habla de reetnificación. Algunas son tantas. Claro, entonces, es por eso que cuando decimos que estamos frente todavía a una sociedad diferente, ¿ya? Y que se está mirando con la perspectiva exclusiva del desarrollo, no funciona. Y los proyectos van a fracasar. Mientras eso funcione, y todavía estamos condenados a fracasos. ¿Sí? Claro. El poder en este momento lo tiene el neoliberalismo. Entonces, bueno, y como lo del terrorismo también es parte de eso, porque es una... son lugares donde no están en línea con el neoliberalismo, por lo que por lo que al final se dice, no se dice que son personas diferentes, sino que son grupos terroristas que no están en línea con el neoliberalismo, que es lo que hablábamos de los paradigmas. Yo te quería hacer otra pregunta, Giorgio. Tú hablaste de la necesidad de cambiar los planes estratégicos, de hacer un plan específico para estas comunidades. Y en tu experiencia en terreno y en la relación con la fundación o con otros actores, ¿cuánto de desarrollo metodológico en términos de manuales, aplicación de instrumentos? ¿Viste la forma en que ellos hacen el diagnóstico de una comunidad en particular? Claro. ¿Hacen el diagnóstico de los lugares? Sí. Claro, hacen diagnóstico de los lugares, pero no de las comunidades. Ese es el tema. Entonces, es el mismo plan que se tiene, o sea, es muy similar al plan que se tiene para el plan estratégico a un año puede ser, o a dos años, son planes cortitos, que también hay un problema ahí porque deberían ser un poco más a largo plazo. Y son similares para los de Arica o para los de otras zonas que para los de la Araucanía, que son completamente diferentes. Y lo otro que quería decir con respecto a eso es que que, bueno, los planes sí son son un poco poco pertinentes. No, pero claro, en realidad es como tener una mirada más a largo plazo, pensar una solución a largo plazo y ver cómo la vamos atacando de a poquito, pero tampoco está este plan a largo plazo. porque yo creo que aunque fuera poco pertinente, al menos se está trabajando en eso. No lo considero bueno, pero pero es. Yo no tengo más preguntas a los profesores. Yo tampoco. Entonces ahora vamos a hacer que Giorgio vaya de nuevo a la sala de espera. ¿Una pregunta? Sí, sí. Ahora cuando vuelva, vuelvo solo también. No, trae a todos. trae a todos los que quieras. A tu familia, a tu amigo. Ya, no, a la familia nomás. Ah, perfecto, qué bueno. Sí, ¿y cómo no van a estar tus familias en este minuto? Me cuesta que sí, todos los que quieras. Ya, genial. Muchas gracias. No, sí. Nada. Listo. Perfecto. Perfecto. Ya, Giorgio, preséntanos, ¿a quién te acompaña? Está mi mamá. Hola, Paula. Hola. Mi papá, ya. Hola, Jorge. Mi porola, por la Vale. La conozco. Bueno. Hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Bueno, hemos deliberado, como tú ves, nos ha tomado un trabajo importante llegar a un acuerdo respecto a tu calificación. pero después de un intenso debate, hemos acordado calificar tu examen y tu trabajo con nota 7, lo cual significa que promedio a tu nota de presentación con tu nota de examen hoy día, la nota final es un 6,1, lo cual es un 6,1, lo cual te hace acreedor de la distinción máxima en tu titulación. A nombre de la comisión voy a tomar ese primer nombre, pero a nombre del departamento, del decano y como trabajo cerca voy a incluir al rector también en la felicitación. Estamos de verdad, estamos muy satisfechos, contentos con tu trabajo. Algo dijimos en algún momento al inicio, creo que fue un gran esfuerzo el que hiciste, un gran compromiso, el estar en la comunidad, el estar en el terreno, el ser capaz de reconocer la realidad más allá de la frontera del escritorio y de la academia, es un asunto que es muy meritorio, así que te lo reconocemos y te lo agradecemos. Fue un placer trabajar contigo y ojalá que sigas adelante en esto, que es un asunto que nos parece de la mayor importancia. El profesor Contreras te quiere hacer algunos comentarios al respecto, así que de mi parte, todas las felicitaciones del mundo y bienvenido, colega. Muchas gracias. Sí, muy interesante ver el proceso final, digamos, de tu subdesarrollo. Tú fuiste alumno mío en la cátedra y me recuerdo de una o dos veces en que tú manifestabas tu contradicción sobre los temas, tu contradicción con la ingeniería y que querías estar en comunidades. Y creo que es interesante porque después, en un segundo momento, nos vemos nuevamente, pero ya tú con eso superado, digamos, arreglado. Ya las dos cosas coincidían, ¿ya? Coincidían lo de tu ingeniería y coincidía lo del tema indígena, particularmente el tema Mapuche. El trabajo de tu tesis es interesante porque sale de los paradigmas actuales, digamos, con los cuales se observan precipitadamente, digamos, los temas, se observan y no se resuelven, ¿ya? Creo que lo que tú construyes, digamos, como propuesta puede servir precisamente para solucionar, ¿ya? Para dar luces a estas instituciones que ven, con esas miradas estatales y de desarrollo, ¿cierto? Estos, la realidad indígena. Y creo, sin duda, digamos, de que lo que la nota, digamos, que te poníamos, que te merecías ya por sobre esas cosas, además tiene el mérito y queremos nosotros ser el incentivo también de que tú sigas realizando eh, eh, tu aporte en esta área y estoy seguro de que tú lo vas a hacer en forma espectacular. Yo le digo un abrazo y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo llegué al final a esta, a este trabajo. Eh, ha sido un honor participar en tu, en tu comisión. Realmente el trabajo es muy interesante. Tiene mucho desarrollo para el futuro. Hay mucho que seguir haciendo en este tema. Ah, y bueno, ahora celebrar, festejar con tus navidades. Yo me encargo del papeleo, así que tú no te preocupes. Los profesores tampoco, así que todo acta llegará donde corresponde. Y eso, muchas felicitaciones y gran trabajo. Bacán, muchas gracias. Felicitaciones a tus papás, a la polona. Bravo, bravo. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y por la confianza que me depositaron también. En no guiarme como, ah, hace esto, hace esto, otro, sino que ve lo que vas a hacer. Confiamos en ti también. Entonces, por eso, muchas gracias. A todos. Son un poco las oportunidades que yo he tenido de ser profesor guía de una pareja. Así que, ustedes sabrán lo que harán conmigo en el futuro. Eso, eso. Es mucho. Bueno. Muchas felicidades. Bueno, muchas felicidades. No sé si alguien quiere decir algo más para finalizar la reunión. Muchas gracias a los profesores, a Luis Abieso, a Carlos Contreras. Ha sido un agrado esta tesis. Son de las cosas que a uno le levantan el ánimo en pandemia. Así que, muchos saludos y síganse cuidando mucho. Muchas gracias. Yo te voy a mandar la grabación, Jordi, no te preocupes. Ya, genial.